Si te oí tu beso, pensámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo el tiempo intentándolo, mal, te estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Me cuesta de mi puta para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje